Hola, buenos días, aquí os estamos hablando desde Minibar Los Abuelos en Plaza de San Agustín. Os queremos presentar la flor de Semana Santa, que es nuestra etapa con la que vamos a participar en la primera ruta gastronómica Cofrade... ...y consiste en una empanada de pisto de bacalao con una lioli. Esperemos que nos vengáis a ver, que os disfrutéis de nuestra etapa, que seguro os gustará. Que tengáis muy buena Semana Santa.